¡Suscríbete! Su chocolate era rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hizo el remiendo, yo me lo quité, su molinillo y su anafre. María, María, ven acá corriendo, de su colatillo se lo están poniendo. María, María, ven acá corriendo, de su colatillo se lo están poniendo. En el portal de Belén, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hizo el remiendo, yo me lo quité. Gitanillos han entrado, y al niño que está en la cuna, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hizo el remiendo, yo me lo quité. Los pañales le han robado. María, María, ven acá volando, de los pañales y yo nos están llevando. María, María, ven acá volando, de los pañales y yo nos están llevando. Hacia Belén va una burra, rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me hizo el remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, lleva su chocolate, lleva su chocolate, era rin rin, yo me remendaba, yo me lo quité. Yo me lo quité, yo me lo quité, su molinillo y su anafre. María, María, ven acá volando, de los pañales y yo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, de los pañales y yo se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, de los pañales y yo se lo están comiendo. La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peinado de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por pena de un nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por pena de un nacer. La Virgen está lavando con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber.